Como hornos Como hornos Para que ardan entrañables Esos años inflamables La llamaron universidad Retos sánicas Y en estado puro Los incendios del futuro Juegan a enterrarse a fondo Hasta la última verdad Porque lidian sus ensayos Con la fetidez en baño Y el teorema Y algún genio universal Mientras Carnaval de buenas notas Con la música que afloja Las literas Con dos cuerpos Al volar Al alma mater se le debió Una deidad Como la virgen de la caridad Llevó el soldado Que en la guerra Le puso el cuello a su mamá Y el alma mater Entre idilio y escasez Salvando de la estupidez A sus muchachos Y muchachas Donde quiera que estén Y donde vaya a nadar Vienen Vienen Como en viaje de regreso Con la fuerza del progreso Y la llamamos Universidad Busca Busca Por la ciénaga y la sierra Por las calles San de tierra La elegancia De aquel mella Que también Podía luchar Sabía morir Quería amar Huellas Huellas que provocan La porfía Que otro gallo Cantaría Si manzana Echevarría Para el pulso De batista Y aprendiendo Las aristas De la historia Y la fortuna Para saltar De la cuna Y ver Con la propia vista Al alma Madre se le debe Una bella Como la virgen De la caridad Llevó el soldado Que en la guerra Le puso en cuello Su mamá Y el alma mater Desbordándose En su vez Paciencia Con inmediatez Frente a buenas Y malas rachas Al alma Madre se le debe Una bella Como la virgen De la caridad Llevó el soldado Que en la guerra Le puso el cuello Su mamá Y el alma mater Entre idilio Y escasez Salvando De la estupidez A sus muchachos Y muchachas Donde quiera Que estén